bueno día gente estamos en mi casa otro día gris ayer terminamos de disquear que bueno les había comentado que vamos a hacer un enganche para el rabasto peñirologa y así que acá estamos acá estamos en el en el tingleito en el techo acá acá tenemos el primer paso que fue hacer la boca que le hice yo no sé que le voy a poder filmar porque lo vamos a hacer entre mi viejo y yo el enganche y bueno yo tengo unas ideas mi viejo tiene otras así que vamos a ver sólo punti ahí no más de todas formas te lo vamos a hablar con el generador que tenemos en el equipo para soltarlo con el electrodo básico creo que es si no me equivoco yo acá lo solté con común el básico lo que hace es derretir un poco bastante el fierro o sea la soldadura generalmente hace una soldadura fuerte por eso obviamente que como un enganche necesitamos soldarlo con una sonda con con algo que quede bien fuerte así que vamos a ver si a mi viejo le gusta esto y esto sería la boca y después tenemos acá estos fierros que tenemos acá esto le vamos a hacer un rectángulo más o menos por ahí este fierro el soldado así para que te deseen idea va al quedar así eso y acá le vamos a hacer unos agujeros y vamos a poner una grampa tipo 1 para agarrarlo al chasis del implemento y ahora con estos fierro lo que vamos a hacer es hacer tipo una vez la idea es hacer una vez vamos a ver que se puede inventar entonces iría así yo se lo voy a mostrar medio por arriba después se lo voy a mostrar cuando lo haya hecho bien se los voy a mostrar eso para que ustedes hay una idea va así así quedaría más o menos el enganche obviamente que eso va un poco más abierto quizá tengo las medidas iba así que lo voy a medir ahora en un ratito y bueno lo vamos lo vamos a puntear después para no errarle con los cálculos y vamos a ver que se puede inventar así que bueno lo que voy a hacer ahora va a ser darle el ancho que realmente lleva de fierro a fierro y después lo vamos a como es me quedo medio alto en el enganche no importa importante que no se quiebre así que después cuando mucho igual mi viejo va a venir así que si lo quiere reformar que lo reforme así que bueno vamos a hacer las medidas acá por ahí ya le pongo una puntada vamos a aportar el fierro bien derecho ahí y vamos a ver qué pasa y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después vamos a tomar la medida de la abertura y lo vamos a puntear. Así ya después hacemos los cortes y eso. Bueno, ya corté los dos fierros. Todo esto. Ahora lo que vamos a hacer lo vamos a poner así en punta. Correte. Le tiene miedo a la moladora. Por eso viene ahora que para la moladora. Y vamos a medir la abertura 60 y lo vamos a puntear. Así ya después cortamos allá el fierro para que quede derecho para soldar el enganche. Gracias. 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 Acá le muestro como mi viejo está soldando lo que sería el perno del enganche. Y bueno, ahora después les muestro más adelante cómo reformó él para agarrar la boca del enganche. Y acá tenemos el enganchecito ya punteado. Ahí van las grampas. Y bueno, ahí tenemos el enganche con perno y todo. Cadena. Y bueno, mañana les voy a estar mostrando cuando lo suelde bien. Así que no vemos mañana. Bueno gente, acá estamos en el equipo de siembra. Acá ya está la Yuri, bueno acá está el Masei y está la 300 que está ahí. Los muchachos andan sembrando maíz ahora. Pero bueno, con lo que ha llovido no, no, hoy no se trabaja. Así que vinimos acá con el enganche. Lo vamos a estar soldando. Vamos a usar el motor este que tiene fuerza para derretir el fierro y eso. Vamos a usarlo, el electrodo básico, punta naranja. Que más que nada, lo que hace el electrodo básico es derretir el fierro. Y hacer una... O sea, ver, el fierro lo derrite cualquier electrodo. Con la diferencia de que por ahí a lo mejor... No sé dónde poner los electrodo para que no se moje. Que por ahí a lo mejor los electrodo básicos hacen una soldadura un poco más fuerte que por ahí el electrodo común. Así que bueno, me olvidé el trípode así que no le voy a poder filmar cuando suelde. Pero vamos a ir soldando las partes y bueno, por ahí mientras dejo enfriar un poco el motor y eso, les voy a ir mostrando. Así que bueno, vamos a soldar eso ahora y vamos a ver cómo queda. Bueno gente, les voy a mostrar el enganche y cómo quedó. Ya lo pusimos en el implemento. Este, la verdad que muy contento cómo quedó. Hay que ver si no se quiebra, esperemos que no. Bueno, ahí están las soldaduras que hicimos con el motor. Que eran unas soldaduras bastante cojuditas. Obviamente esto lo vamos a pintar. Lo voy a pintar mejor dicho que después se lo voy a mostrar, pero ahora no, sino más adelante. Lo soldamos adentro también. Todo. Toda la vuelta lo soldamos. Bueno, mi viejo le hizo el perrito este, con cadenita para no perderlo. Y me queda hacer la chaveta. Así que nada, no les mostré. Al final acá mi viejo, ¿se acuerdan que yo les había comentado que lo iba a cortar derecho? Bueno, le hizo un corte así, así y así. Y entonces entraba el cuadrado del enganche, entraba en estos dos fierros. Así que bueno, de momento parece que quedó fuerte. Vamos a ver cuando le enganchemos el resto del equipito. Estamos en mi casa ahora, que sacamos, estamos con el enganche acá. Ya empecé a hacer lo que es, emprolijarlo para pintarlo. Ahí tengo el compresorcito apistolado y bueno, tengo que preparar la pintura. Lo vamos a pintar negro, ya que la mayoría de las cosas que tiene el rabasto, Pein y Rollo es negro, así que vamos a pintar negro. Ahí estoy emprolijando las puntas. Bueno, falta pasarle un poco la piedra. Vamos a redondear bien ahora. Y lo mismo con la boca el enganche. Así que bueno, voy a hacer esto acá ahora. Y después lo vamos, por ahí hago eso, lo vamos a emprolijar. Ven que acá tiene como unas costras de fierro. Se va a pasar la piedra. Y lo vamos a lijar. Y después les muestro antes de pintarlo como quedó. Y bueno gente, acá estamos. Ya le dimos una mano. Ahora le vamos a dar la segunda. Les voy a filmar. Estamos con generador porque bueno, hubo un temporal acá en mi ciudad. Que creo que fue medio a nivel país. Así que bueno, no tenemos lugo. Volaron, se cayeron plantas y bueno, un montón de cosas. Así que hasta que se acomode todo va a llevar un tiempo. Así que bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo pinto. Y bueno, ya lo vamos a ir terminando porque ya lo pinté. Así lo dejé. Quedó bastante pasable las puntas. Así que bueno, ahora lo vamos a pintar. ¡Suscríbete! 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 Acá estamos con el rabasto Peinny Rollo y acá tenemos el enganche. Quedó bastante pasable. Va a ser una pintura opaca. Quedó bastante simpático. Si bien el negro que tiene el rabasto no es muy brillante, quedó bastante acorde. Así que bueno, ahora les muestro cuando lo haya puesto. Y ahí quedó el enganche puesto ya. Le pusimos el chavetito, el chavetito, el chavetito, el chavetito, el chavetito. Y ahí quedó. Ahora falta probarlo nomás. Donde no salga algún laburo lo vamos a probar a ver si en la banca las cosas. Bueno, ahí quedó. Le pusimos a Brover y Plana. A la plana la tuve que cortar con todas. Bueno, me tocaba la soldadura, sino acá no sé qué pasó. Se dio vuelta y bueno. Es importante que queda, pero está. Vamos a ver qué le hace cuando le enganchemos algo así. Voy a poner el reparo. Ahora sí, con el enganche de fondo. Espero que les haya gustado este video. Quizá un poco corto, pero bueno. Ya quería mostrar más o menos la fabricación del enganche. Así que, como siempre, agradecerles a todos los que miran mis videos. Y bueno, los que me dan un millón de gracias a todos ustedes. Y bueno, gente. Gracias por dedicarle tiempo a mis videos. Y bueno, nos vemos en el próximo video.